Para nosotros constituye un apoyo muy significativo de que hoy en día estemos acudiendo ante Participación Ciudadana para la firma de un acuerdo de cooperación. Eso significa que Participación Ciudadana nos observa y nos asimila y nos valora como un tribunal que ciertamente valora lo que es la democracia y la democracia en sociedad, la democracia en términos generales que es lo que se persigue a través del ejercicio de los derechos de ciudadanía como son los derechos a elegir y a ser elegido que es el principal papel que tiene que desarrollar este tribunal con relación a los procesos electorales que se han presentado y que se presentarán en un futuro. Agradecemos el reconocimiento que hace a nuestra institución en su aporte a la democracia y este tipo de alianza contribuye a seguir fortaleciendo el empoderamiento ciudadano sobre todos los temas que son fundamentales para nosotros, que es el derecho, la transparencia y como bien decía usted, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Es fundamental para la construcción de una verdadera democracia. Y también vamos a reconocer el trabajo del pleno, reconocemos el trabajo del pleno de este tribunal a favor de la democracia y su compromiso por una sociedad más justa y para nosotros poder acompañarlo en cualquier iniciativa que sea a favor de esa visión que tiene todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de toda la institución de poder formar una sociedad más justa, una sociedad en derecho y una sociedad en donde los dominicanos ejerzan de manera crítica y constructiva el derecho al voto. Se creó el documento. Se creó el documento. ¿Te gusta? Y fueron más ofertas al dinero. Solamente hasta 500 pesos, pesos de los penales. Es decir... Una más. Perfecto. Segundito.